Desde el 14 de noviembre hasta el 23 de diciembre de este año se cumplirá la campaña Navidad Solidaria bajo el eslogan Enciende una luz de esperanza, organizada por la Pastoral Social Caritas del Vicariato Apostólico de Zamora. Ya desde el 2010, pues ha tenido mucho éxito, más que todo en la alegría de los niños, de los adultos mayores, de las personas que viven en las zonas rurales. Y por eso, pues nuevamente, juntamente con todos los que hacemos la Pastoral Social, estamos organizando nuevamente esta Navidad Solidaria, por supuesto con la ayuda de todos los ciudadanos de Zamora. Enio Vaque, director ejecutivo de la Pastoral Social Caritas, dijo que la Navidad es una época especial para donar. Un tiempo muy especial, donde todas las personas, como digo, especialmente la ciudadanía de Zamora, ayuda con donativos de víveres, de ropas que ya no usen, por supuesto en buen estado, de vituallas, incluso algunos dan dinero que son para comprar los dulces, los caramelos a los niños. La Navidad consiste precisamente en esto, en donar, en que las personas que tengan ropas que ya no usen víveres, en ayudar ahí, nosotros solamente somos los instrumentos, ¿verdad?, para poder nosotros hacer de esta Navidad Solidaria, pues dar una alegría a los niños y a los jóvenes y a los adultos mayores. Germán Pazuña, coordinador de Caritas Zamora, puntualizó que las donaciones las resectan durante todo el año y están destinadas a solventar cualquier necesidad de las personas de escasos recursos. Sí, nosotros también, además de lo que son víveres, juguetes, también estamos aceptando dinero en efectivo, donaciones en efectivo, que lo pueden hacer ese día o también a la cuenta de ahorros del Banco del Austro a nombre del Vicariento Apostólico de Zamora, número 11-69-86-97. Entonces, esa es una cuenta que la tiene, es la cuenta de la Pastoral Social Caritas, donde nos ayuda también a recolectar varios fondos para ayuda social. Luis Cartagena, funcionario de la Pastoral Social, exhortó a toda la gente a encender una luz de esperanza a través de la colaboración en la telemaratón. Encender esa luz de esperanza, como es el lema de la campaña de este año, encendemos a través de la colaboración que todos vamos a cumplir en este proceso, en esta telemaratón, como decía el padre. Los voluntarios recogiendo la gente, haciendo sus donaciones y nosotros siendo un canal que lleve esta esperanza, esta alegría, este proceso de encuentro, de solidaridad con el que necesita en los distintos sectores que se había señalado. Para el informativo Visión, reportó Miguel Ángel Gavona.